Bien, entonces, buenas noches, Raxana. Bienvenidos todos a esta nueva sesión. Hoy sesión 16, el Excel Intermedio. Hoy vamos a ver diferencias entre la creación de una tabla y una tabla dinámica. Sesión 16, la agenda. Saludo, bienvenida, presentación del contenido, del objetivo. Vamos a pasar la asistencia, desarrollamos la sesión y hacemos el cierre correspondiente. Ok, veamos. Contenido, diferencias entre tablas básicas y tablas dinámicas. Ok, si vemos acá en la ilustración, las tablas básicas son las que tienen los datos en forma tabular y las dinámicas son las que hacen un resumen de una tabla básica. Pero igual, en el camino lo vamos a ir descubriendo. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión, seamos capaces de identificar la diferencia existente entre una tabla y una tabla dinámica. Esto mediante los pasos de la creación de las mismas y sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. Ok. Bien, lo primero son las tablas en Excel. Estos son conjuntos de datos organizados en filas o, pudimos llamar esa información, registros. En la que la primera fila es la que contiene los encabezados. Ya hemos aprendido que hemos visto tablas anteriores donde tenemos el encabezado, por ejemplo, el ID, nombre, apellido, edad, etc. Y las demás filas son las que van a contener los datos almacenados. Ahora, además de almacenar información, podemos incluir una serie de operaciones que permiten analizar y administrar los datos de forma muy cómoda. Como hemos estado practicando anteriormente, hacemos una fórmula, la copiamos y listo. Solo que con los archivos que hemos estado trabajando, ya tienen formato. Entonces, hoy vamos a aprender a crear estas tablas, a aplicarle el formato y ver qué otras opciones o condiciones nos dan. ¿Qué operaciones podemos realizar con estas tablas? Ordenar los registros, filtrar el contenido de la tabla por algún criterio, utilizar formas para las listas, añadiendo algún tipo de filtrado. Anteriormente, en versiones mucho, 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 mucho atrás, a las tablas se les conocía como listas. ¿Ok? Podemos crear un resumen de los datos y aplicarle el formato a todos los datos o una parte en específico. ¿Cuáles son los pasos para crear una tabla? Vamos a seleccionar el rango de las celdas, lo que queremos incluir en la lista. ¿Ok? Esto se puede hacer con los datos ya en las celdas o con las celdas vacías. ¿Ok? Luego, le damos clic en el comando tabla de la pestaña insertar. Si usted está viendo ese pequeño GIF en su pantalla, es lo que yo le estoy diciendo en este momento. Luego del cuadro, aparecerá la casilla. En el cuadro, vamos a activar la casilla para encabezados de la tabla. Si no tuviera encabezado, pues le decimos que la tabla no tiene encabezados. Pero como hemos visto, en la mayoría de casos, siempre hay un encabezado. Siempre hay un título en cada columna. Y damos clic en aceptar para que ya quede lista. Observe el video. Una vez hecha la tabla, nosotros vamos a aprender que tiene diferentes opciones de trabajar. Siempre da un formato predeterminado, pero nosotros se lo podemos modificar. ¿Ok? Entonces, esto es lo básico que vamos a aprender. Y viene lo importante, desarrollarlo, ponerlo en práctica. ¿Ok? Vamos a ver el archivo para hoy. Este, miren. Práctica sesión 16. Ese es el archivo que yo necesito que ustedes abran. Mientras, lo va abriendo, descargando. Ya sabemos que viene la parte de la asistencia. No olvide poner su nombre completo en la aplicación y contestarme al momento de pasar a asistencia. ¿Ok? Hoy les pasaron un reporte de cómo llevan su asistencia. Esos minutos son los que da la aplicación de Zoom. ¿Sí? Desde el momento en que usted se conecta hasta el momento en que usted se sale. ¿Sí? Si usted sale, entra, sale, entra, ahí le va, no le va a afectar porque al final, o sea, si en el momento, en el mismo momento usted regresa, que porque el internet o cualquier cosa, eso no es problema. Porque al final, todas las veces que se conectó, hacemos una sumatoria de esos minutos y ahí es donde tiene el resultado. No es que solo los primeros 10 minutos que se conectó, se fue su internet y luego ya no le quedó la conexión restante. No, usted vuelve a ingresar y ahí le vuelve a contar los puntos. Al final se suman todos esos minutos y usted ya tiene el registro. ¿Ok? Así que están avisados. Y como les digo, ya nos falta poco, cinco sesiones y terminamos. Veamos, Ana Cristina. Ok, presente, dice Araceli Beatriz. Presente. Muy bien. Gracias. Dora Alicia. Dorita. Presente, buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias. Fanny y Carolina. Y ella no se volvió a conectar. Jacqueline Michel. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jaime Antonio. Hola, hola, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jasmine Eliza. Buenas noches, presente. Buenas noches. Joshua Fernando. Gracias. Joshua, no, ok. Juan Francisco. Presente. Muy bien. Julio César. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Carla Leticia. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Luis Enrique. Luis Enrique. Ok, María Dolores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Melvin Ernesto. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Melvin Josué. Presente. Muy bien. Milton Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Nelson Eduardo. ¿Por qué? 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 A ella me va a contar el chiste, dice. Don Nelson, yo pequé bien trago. Ok. Vamos a ver. Oscar, Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Patricia Lizette. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Paúl Gerson. Paúl, no. Pedro Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Rosario del Carmen. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Roxana Emperatriz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Silvia. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ay, siempre se me va aquí. Wendy Elizabeth. Presente. Muy bien. Y Janet Carolina. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Bueno, ya son menos los que no se conectarán. Tal vez más adelantito se logran conectar. ¿Ok? Empecemos entonces con nuestra sesión ya práctica. Ya tuvimos la parte teórica. Vamos ahora a la práctica. Bien. Estamos acá. Les comentaba que podemos nosotros realizar una tabla con datos ya establecidos o sin datos. Entonces, vamos a trabajar una con datos y después vamos a cambiar, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer, usted puede venir y seleccionar ya toda la información o lo puede seleccionar después. Entonces, yo soy de la idea de que lo seleccionamos primero y luego hacemos el resto. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar la tabla de forma, digamos, rápida? Damos clic en la A1. Presiona Control Shift direccional derecha una vez y luego Control Shift direccional abajo. Entonces, ahí usted ya va a tener seleccionada toda la tabla. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ya lo seleccionamos. Sí. Muy bien. Sí. Ok. Entonces, vamos a la ficha insertar. Y vamos a observar que dice tabla dinámica, tabla dinámica recomendadas y luego hay un botoncito que solo dice tablable. Ahí le vamos a dar clic. Observe que automáticamente nos muestra la referencia Excel. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo habíamos seleccionado previamente. Entonces, se hace más fácil. Luego, dice acá, la tabla tiene encabezados. Le vamos a marcar esto porque sí, nuestra tabla tiene encabezados. Ok. Entonces, damos clic en aceptar y vamos a ver que automáticamente Excel le otorga un color de celdas, bordes y en la parte superior le agrega. Bueno, don Nelson, ya le pongo su asistencia. Le agrega esos botoncitos que representan los filtros en una tabla. Ok. Si nos dio este resultado. Sí. Muy bien. Cuando nosotros tenemos esta tabla, observe en la parte superior que nos van a aparecer diseño de tabla. Ok. Busca ese tipo de diseño de tabla. Y vamos a ver los grupos que tienen. Propiedades, herramientas, datos externos de tabla, opciones de estilo de tabla y estilos de tabla. Ok. Veamos primero. No, mire que ese color no me gusta. Entonces, usted puede venir acá donde dice estilo de tabla y ver cuál es el que usted quiere ocupar. Ok. Le voy a decir, ah, mire, yo quiero este, pero no quiero las líneas grises que están ahí. Ya lo vamos a corregir. Pero primero, busque este estilo. Los estilos de tabla están por claro, medio, oscuro. En el medio, vamos a buscar el que dice estilo de tabla medio, 15. Ok. Bien, entonces le damos clic y ya está. Ahora, ya le cambiamos el estilo. Veamos entonces las opciones de estilo de tabla. Acá, botón de filtro, se lo podemos quitar. Porque por el momento no lo vamos a ocupar. Ok. Luego dice, fila de encabezado. Ese sí se lo vamos a dejar. Fila de totales. Si observamos, nuestra tabla no tiene totales en la parte inferior. Si le ponemos acá un clic, mire, me da el total final. Y yo puedo venir acá en las ventas, sacar también mi suma. ¿Por qué me aparece así? ¿Alguien sabe? Está muy pequeña la celda. Exacto. La columna es muy angosta, entonces la podemos ampliar para ver la información. Ok. A ver. Teniendo así mi tabla, ¿qué ve de diferente? ¿A dónde dice columna A, columna B o columna C? Es como si estuvieran ocultas esas columnas porque se ha reemplazado por los encabezados de la tabla. Exacto. Cuando nosotros creamos una tabla de este tipo, Excel, mire, toma el nombre del encabezado de la tabla y lo coloca en el nombre de la columna para que usted sepa qué datos son los que están ahí, mire. Siempre y cuando se ha reemplazados. Siempre y cuando se haya creado la tabla. Acá es donde le damos clic donde dice fila con bandas y mire, ahí tenemos nuestra tabla. En opciones de estilo de tabla, le marcamos fila de encabezado, fila de totales y le desactivamos todo lo demás. Si usted quisiera, puede ponerle primera columna y toda la columna izquierda inicial se la pone del mismo tono que tenemos la fila. Se lo desactivamos. Ok. ¿Tenemos ahí? Perfecto. Entonces, tenemos nuestra tablita acá. Tenemos primero la sumatoria, aunque en el total usted puede venir y cambiar por promedio. Vea. Aquí puede sacar la venta máxima, la mínima, la suma. Cualquiera de las que tenemos ahí disponible. Y acá se le puede poner, mire, si quiso el promedio, le puedo borrar acá y ponerle promedio. ¿Para qué? Para decir que yo en estas celdas tengo promedio y no sumatorio. ¿Ok? Tenemos así, listo. Vea que si yo doy clic en una celda fuera de la tabla, me desaparecen las herramientas de tabla. ¿Sí? Regreso a la tabla, aparece el diseño de tabla. ¿Ok? Acá Excel reconoce el límite de la tabla. Veamos el otro ejemplo. Vamos acá. Ejemplo 2. Esta tabla es un poquito más grande. Y si yo veo por acá. Referencia tipo operacional. Si yo voy bajando, mire, los encabezados, los nombres de las columnas se mantienen tal y como son. ¿Ok? Si yo quiero que al momento de desplazarme hacia abajo me muestre el nombre de la columna, entonces yo debo crear mi tabla. Ahora bien, en este ejemplo vimos que cuando lo creamos, Excel automáticamente le aplica un formato específico. Y nosotros queremos después cambiárselo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mire, yo voy a seleccionar toda la tabla. Seleccione toda la tabla, por favor. Desde la A1 hasta la G301. ¿Ok? Dame un. Ok. Entonces, con las celdas seleccionadas por completo. Mire, si lo hacemos desde la ficha inicio, hay una opción que dice dar formato como tabla. Vamos a darle clic ahí. Tenemos la tabla seleccionada. Eso sí, no lo olvide. Debe tener la tabla, o sea, las celdas seleccionadas. Ya con las celdas seleccionadas, vamos a venir acá y, por ejemplo, podemos ocupar este. Mire, oro estilo de tabla claro 12. Entonces, cuando le doy estilo de oro, estilo de tabla claro 12, me aparece el cuadrito que teníamos allá cuando le dimos insertar tabla. Entonces, me dice que acá tengo seleccionado de la A1 a la G301. Si no le aparecieran los datos correctos, entonces usted puede venir y volver a hacer la selección. ¿Ok? Siempre hay que chequear que sea la información completa. Nuevamente, ¿la tabla tiene encabezados? Sí. Y si usted no le pone, esto no lo haga, solo vea. Si yo no le pongo que la tabla tiene encabezado, mire, me dice columna 1, 2, 3, para que yo le pueda poner el encabezado. Pero como mi tabla ya tiene encabezado, entonces yo le digo, sí, la tabla tiene encabezado. Le damos aceptar y ahí tenemos. Si yo empiezo a bajar, mire, y como hoy no le hemos deshabilitado los filtros, buenas noches, don Luis, me aparecen acá en el encabezado, mire, yo puedo generar un filtro. Quiero ver solo los de alquiler, por ejemplo. Entonces, mire, me va a mostrar solo alquiler. Perdón, se me soltó. ¿Ok? En esta parte, volver a seleccionar todo. Entonces, yo por lo general no me gusta, ese botón de filtro me hace atraso, se lo quito. Igual puede ser usted. Si vemos, acá, si le pongo primera columna, en este formato lo único que hace es ponerlo en negrita. ¿Ok? Se lo puedo quitar. Si le quito las filas con bandas, acá me quita los bordes. Pero en este caso, sí se los vamos a dejar. ¿Ok? Entonces, si observamos, en este primer caso, Excel nos dio automáticamente un estilo de tabla. Y al crearlo de esta manera, desde la ficha inicio, nosotros desde un inicio podemos definir el formato de tabla que queremos ocupar. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí. Perfecto. Perfecto. Me dice, mire, pero y aparte de eso, ¿qué otra novedad me puede tener este tipo de formato? Que mire, aparte de que me toman los nombres de los encabezados de la tabla en la columna, así como está viendo ahorita, me permite también hacer una selección más fácil. Si yo presiono Shift y la barra espaciadora, observe, me selecciona la fila. Pero si mi tablita fuera una tablita normal y yo hago esa acción, muy probablemente me lo selecciona, pero hasta el final. Sí, acá, sin importar donde esté ubicada, Shift espacio, me selecciona la fila, Control espacio, me selecciona la columna y me dice, mire, ¿y cómo podría yo seleccionar toda la tabla? Entonces, puede hacerlo, Control espacio y después Shift espacio y ahí la marca toda. Ok. Así la puede seleccionar. Luego. Yo tengo una consulta. Dígame, Pedro. Esa función de Shift y espacio y Control espacio es igual si el Excel lo tenemos en inglés. Sí, debería de funcionarle. No le funciona. No, es que aquí en la casa lo ocupo en español, pero en el trabajo sí lo ocupamos en inglés. Ah, sí, en la mayoría de casos este tipo de acciones así funcionan igual. Lo único que va cambiando, por ejemplo, ya es cuando le aplicamos negrita, cursiva, que los indicadores son otros. Pero de ahí en teoría le funcionaría igual. Si no, ahí me comenta y buscamos la. Sí, mañana que haya el trabajo voy a ver si se puede igual. Ok, voy a estar ahí pendiente. Gracias. Perfecto. Entonces, luego le decía acá con un clic derecho. Usted le puede dar insertar y le pregunta que quiere insertar una fila, una columna. En el caso que no tengo la celda seleccionada, pero si yo tengo una fila seleccionada y le doy clic derecho. En insertar le digo igual, fila arriba y lo inserta. Aquí en esta parte es que usted vaya verificando qué es, qué cambios puede realizar. Ok. Solo una pregunta, teacher, buenas noches. Buenas noches Nelson. Si le doy control más, es la misma opción, ¿verdad? Algo parecido. Control más le agrega la. Una celda o control menos. La fila. Una fila. Ajá. Si tiene seleccionada aquí toda la fila. Si me vengo por acá. Sí. Le agrega la fila completa. Control menos. Se la quita. Ajá. Ah, ok. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Sí. Hola. Yo solo nada más seleccioné nada más una celda nada más y le di lo que estaba diciendo el compañero. Control más. Y me abrió cabal la columna. Seleccionó. Ay, perdón. Seleccionó así. No, solo una nada más. Si usted selecciona solo una, aquí, en mi caso me agrega la fila. Sí. Sí. Pero si yo selecciono una, dos y le doy control más, reconoce que quiero agregar una columna. Ajá. 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 Gracias, Elie. Bueno. Entonces, me dice usted, mire, pero este, yo quisiera agregar, por ejemplo, la comisión, pero yo ya hice mi tabla. ¿Qué tendría que hacer? Vamos a ver, deshacer la acción de la tabla, volverla a hacer, ¿o qué? Ah, en ese caso, ahorita le enseño. Vamos a ver. Lo queremos al final de la tabla. Entonces, mire, cuando usted se va a la última celda, observamos ahí, hay una esquinita. Ya, ya vimos, esa esquinita que está ahí. Entonces, si yo quiero agregar una nueva columna, mire, hago esto. En la esquina inferior derecha, mantengo presionado y lo desplazo hacia la derecha. En el caso que quiero agregar columna, yo quisiera agregar más filas. Entonces, mire, acá presiono y lo muevo hacia abajo, hasta donde el número de filas que quiera agregar, ¿ok? Observemos acá que, como en esta columna todavía no le he escrito nada, me dice columna 1. Cuando yo ya le ponga el encabezado a mi tabla, me va a aparecer ahí el nombre. Entonces, vamos al inicio, control y direccional arriba lo lleva al inicio, control y direccional abajo al final, ¿ok? Entonces, acá le vamos a poner comisión, ¿ok? Le vamos a decir que por comisión le vamos a pagar un 5%. De acuerdo, Joshua, gracias. Bien, entonces en la comisión venimos y ponemos igual precio de venta por 5%. Presione Enter y me cuenta lo que pasa. Dice que hay un problema con la fórmula. ¿Con la fórmula? Hay un problema con esta fórmula, dice. No intenta introducir una fórmula y un texto por ahí. Va, voy a repetirlo, lo voy a acercar un poquito acá. Vea, en la H2 pongo igual. Le doy clic a la F2, que es donde tengo el precio de venta y luego pongo asterisco 5%. Inténtelo de nuevo y cuando presione Enter me cuenta. En mi caso, ya lo hice y lo que hace es llenar la columna completa. Exacto, nos ahorra el tiempo de arrastrar la fórmula. Pero esto nuevamente se debe al formato que le hemos dado como tabla. ¿Cómo sé yo si le he aplicado ese formato? Si yo tengo una tablita aquí normal. Miren, voy a hacer una chiquitita. Esto no lo haga, solo vea. Voy a hacer una tabla. Bueno, rapidito, solo para que tenga ahí la idea. Ah, va, qué bueno que ya le funcionó. Entonces yo tengo acá mi tabla referencia, tipo, operación. Ojo, a esta tabla yo le apliqué formato de borde, relleno y todo. Pero mire, acá no tengo la diseño de tabla. Pero si yo le doy clic a mi tabla, mire, diseño de tabla. Entonces de esa manera usted puede identificar si la tabla ha sido creada por medio de esta opción. O si usted simplemente le han aplicado el formato. ¿Ok? Yo tengo una duda. Dígame. Fíjese que yo trabajo en una tabla, ¿verdad? Pero siempre, digamos que en la fila 2, yo inserto una nueva. Y cuando el inserto automáticamente me le aplica al texto, me los pone en color blanco. Entonces tengo que aplicarle color de fuente negro. Siempre, siempre que inserto una. Y lo hace aquí. Sí, exacto. El detalle es que, en teoría, lo que hace es traer el formato de la celda de arriba. Más que todo, el color del texto. Pero, pregunto, ¿está hecha la tabla de esta forma o de esta? No, de la primera. Así como está acá. Bien. Acá sería de chequear el formato que tengas seleccionado. Sí. Porque hay unos. Primero eso. Y ver esto de las filas con bandas. Sí. Porque a veces puede traer el formato de la de arriba. Si yo le doy clic acá. Y le digo insertar fila. En mi caso, en mi computadora, me lo está dando. Bien. Ok. Pero, pero no lo hace por medio de una macro. ¿O sí? No, Manuel. Ah, ok. Ok, ok. Ahora, espérame, déjeme ver algo. Si yo vengo acá. Y le digo. Si me ubico en esta primera. Mire, estas opciones. Le digo insertar fila de hoja. Me la pone arriba. Y si me pongo acá. Insertar fila de hoja. No me da. Y esta opción tampoco le aparece. No, no. Sería de ver la versión que tiene de Excel. Porque hay algunas versiones que trabajan así. Porque yo le preguntaba por lo de las macros. Porque en algún momento cuando hemos visto macros. Y voy, inserto una nueva fila. Me trae el formato de la celda de arriba. Ya. Entonces, eso se lo modificó en la programación. Por eso le preguntaba. Pero en este caso. No le debería. No le debería copiar el formato. De la parte superior. Pero revise bien. Si no tiene algún formato más establecido. Ok. Porque todo eso influye. ¿Sí? En el caso. Revise todo eso. Y si le sigue dando problema. Pues. Si me puede compartir. Aunque sea unas tres líneas. ¿Verdad? Y el documento. Para ver. Qué se podría hacer en ese caso. Para que no tenga que estarle usted. Cambiando el formato manualmente. ¿Sí? Ok. Gracias. Porque lo otro que podría ser. Para no ir. En cada una. Puede seleccionar. La fila. Y copiar el formato. Y ponérselo de una vez a la otra. Y es como que un poco más rápido. Sí. Porque solo con la fuente. Tengo problemas. Porque la fórmula. Sí me las arrasa. Ah. Pero. La fuente. Pueda. Eso sí. Ya. Ya me ha pasado también. Por ejemplo. En esta. Yo tengo. Un tipo de fuente. Vamos a ver. Una rara. Voy a poner esta. Kristen. Ok. Tengo. Esta tablita hecha. Y. Ya le había aplicado. Formato. Pero de pronto. Puedo venir. Y sobre escribirla. Con la que ya tengo. Entonces. Si yo vengo acá. Y le agrego. Me agrega la de arriba. ¿Sí? Ok. ¿Vimos? Sí. Voy a intentar eso. Entonces. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Ah no. Mentira. Lo que pasó fue que. Como yo trabajé sobre una tabla. Que ya tenía formato. Y este prácticamente. Es sobrepuesto. Acá. Voy a repetir. Voy a ponerle. Otro. Por ejemplo. Entonces. Mire. Me agarra el formato. Que yo ya le había puesto. A la celda antes. No me muestra. El que tengo. Acá. O el que había seleccionado. Entonces. Una alternativa. Es que usted venga. Y borre los formatos. Y luego. Le vuelvo a aplicar. Uno nuevo. Y listo. Mire. Yo. Agrego. Y ya va teniendo. El formato que quiero. ¿Sí? Si yo le quito acá. Las filas con bandas. Mire. Ya no me trae. El borde. Entonces. Repitiendo. Para que no le pase. Esa situación. Usted debe seleccionar. La tabla. Venimos. A inicio. Y en el borradorcito. Que tiene acá. Usted le da. Borrar formatos. ¿Sí? Y. Después. Puede venir. Y aplicar. El nuevo formato. Así. Cada vez que usted. Agregue. Una nueva fila. Ya no le copia. El formato de arriba. ¿Sí? ¿Le resuelvo ahí? Sí. Ya probé en el archivo. Me ha funcionado. Ah, va. Chivísimo. Entonces. Ah, pues no andamos tan mal. Esa mentira. No. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que le pudimos solventar. Esa era la situación. Entonces. De ahora en adelante. Ya no le va a dar. Ese problema. Entonces. Regresemos por acá. Si yo quiero. Eliminar. Esta tabla. Vemos acá que. No me parece opción. Como para decir. Eliminar tabla. Lo que puedo hacer es. Eliminar. Las columnas. Donde cree la tabla. Miren. Y no pasa nada. Regreso para acá. Entonces. Aparte de que el nombre de las columnas. Me aparece. En. En lugar de las letras. Y. Que cuando yo creo. Mi primer fórmula. Me complementa el resto de la tabla. ¿Qué otras opciones tenemos acá? Bien. Y aparte también. De los filtros. ¿Verdad? Que ya vimos. Que si se lo activo. Y busco acá. En la provincia. Barcelona. Voy a ver. Solo los contenidos. De Barcelona. Quito el filtro. Seleccionando todo de nuevo. Y se lo voy a quitar de acá. Ahora yo le voy a enseñar. Otra forma de trabajar filtros. En esta tabla. Ok. Entonces. ¿Qué puedo hacer acá? En. En el grupo. Herramientas. Hay una opción que dice. Insertar segmentación de datos. Mire. Mire. El ícono. Si no encuentras la palabra completa. Insertar segmentación. Puede buscar. Ese dibujito. Ese ícono. Y cuando la encuentre. Le da clic. Ok. Un clic. Le aparece esto. Esta segmentación. Viene. De la versión 2013. En adelante. Ok. Si a alguien no le aparece. Observe la explicación. Y luego puede ir. A otra computadora. A probarla. Si. Por ejemplo. Me puede decir usted. Mire. Yo quiero. La segmentación. Por vendedor. Entonces. Le damos clic. Donde dice. Vendedor. Y luego. Aceptar. Entonces. ¿Qué va a suceder acá? Le van a aparecer. Los valores. No repetidos. De la lista. ¿Por qué me aparece? En blanco. ¿Quién se imagina? ¿Por qué me aparece? Esa opción. Pero. Por momento. Hay algún dato. Que no está. En el vendedor. O sea. Que está en blanco. Alguna de las celdas. Así es. ¿Cuáles son? Las dos últimas filas. Que agregamos. Entonces. Esto. Si a usted. En alguna. Segmentación. Le aparecen en blanco. Es porque hay. Campos vacíos. Ok. Entonces. Usted me dice. Ay. Quiero ver los datos de Joaquín. Le doy clic a Joaquín. Y mire. Ahí tengo. Solo la información. De Joaquín. Y ahora vamos a ver a María. Le damos clic. Y ahí va. Entonces. La segmentación. Viene siendo como un filtro. Solo que más bonito. Da como un botoncito. Donde yo lo puedo poner a la par. Y ahí va trabajando. Ok. Luego. Le puedo decir. Selección múltiple. Para marcar. Varias. Si a usted. No le aparece. Este botoncito. De selección múltiple. Puede hacerlo así. Mire. Le da clic en Carmen. Luego. Presiona control. Y le da clic. A Joaquín. O a cualquier otro. Ok. Ahora. Vuelvo a quitar el filtro. Y si yo le doy en blanco. Pues en teoría. Estas dos. No deberían estar. Entonces. ¿Cómo podemos resolver esa parte? Mire. Voy a quitar el filtro. Me voy a ir. Al final de mi tabla. Y acá. Tengo dos opciones. O le doy. Eliminar. Espérame. Que se me movió. Mire. Me borró la columna. ¿Por qué? Porque no especifica. Que quería eliminar. O. La otra opción. Es que. Esta misma esquinita. La vuelvo a tomar. Y le doy hacia arriba. Lo que yo saqué. De la tabla. Luego lo puedo borrar. Y no me afecta. En nada. Ok. Entonces. Si yo reviso. Mi segmentación. Tengo que. Actualizarla. La borro. Y voy de nuevo. Insertar segmentación. Por vendedor. Y ahí estamos. Mire. Ya no me aparece. En blanco. ¿Por qué? Porque ya le eliminé. A esto le podemos cambiar tamaño. Mire. A la segmentación. Luego también le podemos cambiar color. Sí. Lo tenemos así ahorita. Sí. Muy bien. Entonces. Yo quiero. Que esta segmentación. Me aparezca. En dos columnas. Porque no. No lo necesito. Tan largo. Entonces. Observe. Si estoy en la segmentación. Me aparece acá. Segmentación. Si estoy en la tabla. Diseño de tabla. Regreso a segmentación. Y acá. Donde dice. Columnas. Y tiene uno. Yo le puedo poner dos. Y lo puedo hacer más alargadito. Mire. Y le puedo modificar. El tamaño. Acá. Segmentación. Botones. Dos columnas. Para que se vea. Así como está. En la pantalla. Ahorita. Una pregunta. Dígame. Si. Fíjese que me quedé. En la columna. Bueno. Sí. En la. En la H. Con la. Fórmula. Que usted dio. El igual. El igual. Y vamos a poner el valor. Ajá. Selecciona. F2. Sí. Y luego le pone. Cinco por ciento. Asterisco. O por. ¿Verdad? Sí. El asterisco. Es el por. Sí. Pero no me dio ese dato. Me da un número. Y me da. Un número. Valor. Número. Valor. No sé. Muéstrame la. Pantalla. Pero me voy a ponerle aquí. Que pueda compartir. Vale. Listo. Quiero ver. No sé si puede ver. Ya no. Todavía no. Dele. Ahí voy a compartir pantalla. Ajá. Porque ahorita no. No todavía. Ya le di que todos podamos compartir. No. Permítame. Permítame. Ajá. No, no. Es el archivo. Ahí viene el mazo. Con sus calores. Y qué tremendos calores. Díganle. Sí. Miren. Encuentro la función. Este. En la barrita de abajo. Donde dice silenciar. Detener video. Ahí está la opción compartir pantalla. Tiene un cuadrito con una flechita hacia arriba. Sí, sí. Perdón. No estaba buscando. No estaba entrando. Ah, ya. Dile. Este. Hoy sí lo puede visualizar. Sí. Espérenme. Tiene que. Está viendo cargado. Ok. Ajá. Porque. Si yo. Ya le di la opción de que pueda compartir. Pero. Pruebe de nuevo. Ahorita. Cuando le dé a compartir. Ahí está. Hoy sí. Dice Nelson. Eduardo está compartiendo. Vale. Dele clic ahí en la H. Le doy. Igual. Perdón. Ajá. Ah, pero espéreme. Que ahí. Y la. 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 La tabla tiene algo malo. Sí. Porque dice. Es como que ha duplicado el encabezado. Dele clic. Dele deshacer. Veamos si se pueden deshacer acciones. Dele deshacer. Deshacer. Dele. Hasta donde podamos hacerlo. Porque aquí. Este. Hay algo que no. Dele. Dele, 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 dele. Quiero ver qué es lo que pasó. Porque si se. Si observa. En su tabla. Hay una línea donde dice. Referencia. Y luego el número. Luego referencia. Y el número. Sí. Eso no debería estar así. Hagamos algo. Dele clic en. Ordenar y filtrar. Ajá. Dele clic. Y póngale que se lo ordene. De la A a la Z. Va. Dele para abajo. Quiero ver. Es que. Todos tienen. El mismo tipo. Dele más abajo. Quiero ver qué otra información dice. Es que es como que cuando la seleccionó. Algo pasó. Vale. Vamos aquí. En la opción. Este. Ahí en deshacer. Pero me quiero ver. Solicitar control remoto. Le voy a solicitar control remoto. Si me lo puede dar. Porque quiero revisar algo. Sí. Ok. Quiero ver. Acá. Espéreme. No haga nada. Lo voy a hacer yo. Aquí. Voy a hacer acá. Aplicar estilo. Quiero ver. Se fue hasta la primera. Ok. Bien. Voy al ejemplo dos. Va. Acá. Ahora. Seleccione todo. Desde la A1. Hasta la G301. ¿Qué va a hacer? Le da clic a la A1. Va a presionar control. Control shift. Direccional derecha. Hágalo. No. 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 Ahí va a borrar la información. Vale. Dele clic a la A1. Sí. Sí. Ahora. Va a presionar control shift y direccional derecha una vez. No. No me sale. Vale. Quiero ver yo. Creo que es mi sensor de la computadora. Vamos a ver. Bien. Bien. Entonces regrese para arriba. Porque no puedo hacerlo yo. Permítame. Sí, sí. Bien. Bien. Ahora. Dele clic a la A1. Así, con esa flechita que está, de esa crucita, no, la crucita blanca que tiene. Esa crucita blanca. Usted le va a dar clic y va a moverse hacia la derecha hasta llegar a la G. ¿Por qué? No. Con la crucita blanca. No, no, no. Va ahí. Mantenga eso. Ahora, muévase. Manténgalo siempre presionado y muévase hasta la última fila. Que es allá por la 300, ¿verdad? Ahí. Va. Ahora sí, vaya allá donde dice dar formato como tabla. Seleccione. Ok. Dígale aceptar. Listo. Ahora, donde dice botón de filtro. No. Regrese a la tabla. Recuerde que si no está en la tabla, desaparecen las opciones, ¿verdad? Entonces, acá en diseño de tabla, dele clic. Y le va a quitar este botón de filtro. Acá arriba. Ahí. Bien. Ahora, vamos a la última, al último registro de la tabla. Ahora, la esquinita, acá. Esa, presiónalo y muévalo hacia la derecha. Listo. Ahora, vamos de regreso para arriba. Acá, donde dice columna, comisión. Ahora, sí, en la dos, póngale igual. F, ajá, por 5%. Enter. Y ahí está. El problema era que cuando seleccionó la tabla, solo seleccionó estas dos y las copió. Entonces, cuando las copió, perdió toda la información. Entonces, hay que tener cuidado en la parte de seleccionar los datos. Ahora, vaya a diseño de tabla. No, pero dele clic a la tabla. Si no, le da clic a la tabla. Ajá. Diseño de tabla. Arriba. A la par de ayuda. Diseño de tabla. Ok. Insertar segmentación de datos. Acá, donde está el embudo. Ajá. Marque vendedor. Dele aceptar. Ok. Ahora, ahí lo mueve. Acá le cambia el color. Dele clic. Y le cabe. Estoy en micrófono. Este. No. Y luego, acá, donde dice columnas, mire, le pone dos. Permítame. Dos. Ahí, dos. Ajá. Enter. Y entonces, ahí ya le puede cambiar el tamaño. Acá, ¿verdad? Para que le quede más corto. Y ahí está. Ok. Gracias. No. Sí, no me fijé en la duplicación de los datos, perdón. Ajá. Pero eso no le daba resultado. Deja de compartir para que yo pueda volver a compartir, ¿ok? Ok. Eh, permítame. Aquí le voy a poner yo detener la compartición de los participantes. Así. Así. Ya estamos. Ok. Listo. Los demás, ¿sí logramos realizar la segmentación? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Acá, usted puede tener más de una. Mira, mire, voy otra vez a diseño de tabla, segmentación y le puedo poner, por ejemplo, la provincia. Le doy clic acá y damos a aceptar. Mire, aquí tengo mi otra segmentación. Y si yo marco acá, Girona, y luego marco Joaquín, mire, me muestra solo la información que coincide con ambos. Ok. O le puedo cambiar a Luisa, Carmen, María. O sea, vea, según la provincia. Ok. Entonces, usted le pone acá, Girona. Le vamos a poner aquí a Joaquín. No, la voy a poner mejor a Luisa. Ok. Provincia, Girona. Vendedor, Luisa. ¿Qué va a hacer? Una captura de pantalla y me manda esto. Ok. Ok. Entonces. Esta es la parte de las tablas. Aparte de ver que es una tabla, vimos las herramientas que tiene disponibles. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Listo. Entonces, cuando ya haya hecho estos filtros, hace la captura y me lo manda ahí en WhatsApp. Mientras tanto, veamos, cierre y conclusiones para la sesión del día de hoy. Luego, desarrolla el laboratorio y cuente. Ya, bueno, por lo menos ya vi que algunos sí habíamos ocupado estas opciones de tabla y que le pudimos ayudar. Los demás, cuéntenme. Ya conocí esta parte en la segmentación o cómo dar este formato a las tablas. Solo uno, solo uno, vale. En mi caso, Lick, ya había trabajado con dar formatos a las tablas, ¿verdad? Pero no sabía cómo quitarle eso de los filtros, porque igual a mí no me gusta esa parte, ¿verdad? Pero no la había ya como quitárselo. Y lo de la segmentación, eso sí también fue nuevo para mí. Está bien, bien útil. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Lick. Hola. En mi caso, ese tipo de tablas no las había trabajado. Había trabajado más las tablas dinámicas, pero veo que esta es bastante práctica también. Así que, enhorabuena, nos ha enseñado un nuevo truco ahí para seguir aprendiendo lo de Excel. Gracias. Perfecto. Esa es la idea de que siempre, cada día usted se vaya con la idea de que aprendimos algo nuevo y que a la larga le va a funcionar, que es lo importante. Ok. Entonces, mañana vamos con las tablas dinámicas y vamos a ver la diferencia entre estas tablitas que acabamos de crear hoy con relación a la tabla dinámica. Guarda este archivo porque es muy probable que lo ocupemos mañana para las tablas dinámicas. ¿Listo? Ok. Chévere. Sí. Perfecto. Entonces, pasen feliz noche. Nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Y que descanse. No se les olvide el laboratorio. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. Saludos. Saludos. Buenas noches. Gracias. Bien. Voy finalizando para todos y nos vemos mañana. Ok. Chao. Subtítulos. Har druido. Si. Gracias.